¡Oh, Dios mío! Esa es Ashley ¡Ashley! 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 Bueno chicos, hoy es sábado y creo que son las 4 de la tarde Y supuestamente hoy día tenemos que ir a un partido de hockey en la Universidad de Plymouth Que es la universidad más cercana Entonces, ahorita supuestamente estamos esperando el bus Pero no pasa ningún bus y no sé qué hacer No sé si alguien nos va a llevar O si el bus ya pasó, o si todavía, no sé, la verdad es que no sé Pero vamos a que no pase nada y que el bus todavía recién esté viniendo Porque somos las unidas que estamos acá Acaba de llegar el bus, al fin Pensé que nos iba a dejar Ahora dicen, no voy a la montaña Tengo que ir Miren chicos, así son los buses de acá Que nos llevan siempre a Plymouth, a Walmart Y bueno, a los chicos a la montaña cuando van a trabajar Vamos a ver el sunset Vamos a ver el sunset Porque no he almorzado Pero no sé, no tengo hambre de una hamburguesa Así que creo que unas papitas y una gaseosa puede ser Bueno, yo solamente he pedido papas y gaseosa Y Gabriel, ¿qué has pedido? Algo de bacon Un bacon, papas y esto que me son como churritos Y mi botella de agua A ver Siempre natural ¿Qué es esto? Sí, sí, está saliendo Sí Sí, sí, está saliendo No quiero gaseosa No puedo abrirlo Lejos Lejos No quiero venderlo No quiero venderlo He Carlos Lo debo Lejos Tócalo, tócalo Los papitos Ay, Dios mío Oh my God Bueno chicos, creo que ya empezó el segundo tiempo del juego Y ha sido todo una locura Ahorita estoy cargando mi celular En esta cosa que encontré Que creo que sí funciona Y esta parte de acá parece Parece una parte de cine Acá están vendiendo este Pollo con Papitas y popcorn y cosas así ¡Hasta que blanca! Bueno, ahora hemos vuelto al juego La verdad es que los chicos están demasiado lindos Todos los chicos están jugando, están muy churros Oh my God Nosotros estamos apoyando a los verdes Oh por Dios Que son los de Plymouth Oh my god, no puedo Es que me da miedo ver tantos golpes, se los juro Bueno chicos, no sé si me escuchan Pero se acaban de agarrar como 3 veces A golpes, el equipo contrario Contra los de Plymouth Y en serio se han golpeado bastante fuerte Todos se han tirado al piso Y se han metido puñetes Y ha sido todo un drama Ya, ponte a bailar Applame al piso Hasta el prejado Admeter Creo que ya estábamos perdiendo Esto parece Perú, pero no importa Damos flimuts, ustedes pueden Fuera, empezó El show está en verdad muy interesante Siente mucha, mucha adrenalina aquí cción Un de acuerdo Un de acuerdo Un de acuerdo Ahí vamos, esto va a ser algo. ¡Dios, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Lo tiró! ¡Su palo! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡La también pone ahí! ¡Que no se abancha! ¡Que es esto! ¡Mira! Bueno chicos, ya nos vamos. Perdimos, ¿no? Nada, perdimos. Es que perdimos uno, Venga. Bueno chicos, ahora sí nos vamos, ya todos está vaciados. Fuimos los últimos De salir del estadio Acabamos de llegar a transferir el juego Hemos venido la verdad como que En 20 minutos creo, súper rápido Está siendo demasiado frío, demasiado frío Y me muero de hambre, me muero de sueño Tengo un mix de emociones Y tengo que buscar mi llave en la casa Porque la he perdido Y ordenar mi cuarto Y nada, espero que les haya gustado mucho este video Los amo Los amo mucho Gracias por estar conmigo Me congelo, me congelo Les mando un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau! Chau!